Por piedad yo te lo pido Obviame sin medida mi clemencia Porque yo quiero más que indiferencias Porque el rencor tiene menos que el olvido Obviame por piedad yo te lo pido Obviame sin medida mi clemencia Obvio quiero más que indiferencias Porque el rencor tiene menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Sé que me amas de mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Después viene un bueno ya para mi amigo de Huercayo ¿Qué vale más? Tu niña y orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Todos llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amas de mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido «Quiermo» Muchas gracias Muchas gracias ¡Malpazo! ¡Malpazo!